Ciberfácil Buenos días, mi nombre es Oscar Pulido y soy el fundador de Ciberfácil. Y el día de hoy vengo a poner mi negocio en sus manos. En Ciberfácil nos dedicamos a simplificar el uso de la computadora. Díganme algo, ¿a cuántas personas conocen que no saben utilizar una computadora? ¿O a cuántas personas les han enseñado a utilizar una computadora? Muchas, ¿verdad? A mí me pasó. Yo fui el maestro de mi abuelo, de mi tía y incluso de mi mamá. En México, tres de cada cinco personas no saben utilizar una computadora. Y ese es el problema de la brecha digital. Este problema nos hizo pensar, ¿por qué la gente no está utilizando una computadora? Y tras investigar, nos dimos cuenta que para ellos el primer contacto luce impactante. Los procesos les resultan complejos y difíciles de retener, por lo que les toma tiempo aprenderlos. Por estas razones, quienes no utilizan la computadora se sienten discriminados. Sienten que estas innovaciones no son para ellos. O se sienten excluidos. Que no pertenecen a la era digital. Para esas personas, fue que creamos Ciberfácil, que les simplifica el uso de la computadora y los ayuda a integrarse a la era digital. ¿Con qué? Con un escritorio, como el que ustedes ven, pero un nuevo escritorio. Más amigable, sencillo y práctico. Hecho a la medida de las necesidades de aprendizaje de los nuevos usuarios. En Ciberfácil, es tiempo de llevar a Ciberfácil a la nube. Con una plataforma en línea, diseñada bajo nuestros métodos de enseñanza y nuestro diseño. Con esta plataforma, buscamos guiar al nuevo usuario en el aprendizaje de tareas digitales. ¿Con qué? Con aplicaciones interactivas y videos tutoriales. Que sigan los conceptos de simplicidad y practicidad con los que trabaja nuestro sistema. Además, añadiremos un concepto de gamification. Motivar con juegos, aprender a los nuevos usuarios a usar una computadora. Estando en la nube, podemos llegar a los más de 18 millones de personas en México que tienen acceso a una computadora y no la saben utilizar. Además, podemos llevar nuestro sistema a otras regiones de Latinoamérica que experimentan una brecha digital similar a la de nosotros. Nuestro negocio en Ciberfácil es vender la oportunidad de acceder a la era digital de una manera más sencilla y rápida, a través de un sistema de micropagos y la comercialización de nuestro software. En Ciberfácil, en seis meses, más de 150 personas han aprendido a usar una computadora y le han perdido el miedo a la tecnología con nosotros en la mitad del tiempo. Con nuestra metodología, buscamos hacer que aprender a enviar un correo electrónico cueste lo mismo que un refresco Coca-Cola, o sea, un dólar. A nombre de mi equipo, les agradezco su atención y los invito a formar parte de este proyecto para darle voz a las personas a través de la inclusión digital y una herramienta para mejorar sus oportunidades de desarrollo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos